Te voy a escuchar decir, te quiero ver El viernes, en Nueva Galia Pero te aseguro que no me estoy de vuelta, por lo menos Y a la misma mesa vengo a recordarme de amor Año crecieron, como el nombre de nuestra ciudad Para reencontrarme con tu cuerpo en mis sueños Año tras año, un cruce y un silencio Y un silencio que me escucha decir Año tras año, como el lugar de nuestra ciudad Para reencontrarme con tu cuerpo en mis sueños Año tras año, un campeón sin alidad Y un silencio que me escucha decir Te quiero coger, ahí me van a ponerlo Muchas gracias a todos, un silencio Y un silencio Por eso estamos aquí Te encuentran todos bien Año tras año, un campeón sin alidad Y un silencio que me escucha decir Te quiero coger ¡Oh! 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 ¡Oh!